Hola a todos, bienvenidos a su canal Tejidos Val. Mi nombre es Valeria y en esta ocasión vamos a estar tejiendo este pequeño osito inspirado en Winnie Pooh. Es muy fácil de tejer, súper rápido y con poco material. Mide aproximadamente 8 centímetros de alto y está tejido con un gancho de 2 milímetros. Miren qué bonito se ve. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos tutoriales. Y pues sin más que decir vamos con la lista de materiales. Para este osito solo vamos a utilizar dos colores de hilaza estambre o el hilo que ustedes utilicen para tejer sus amigurumis. Yo, bueno aquí en México, estoy utilizando esta hilaza que es hilaza abuelita y para el cuerpo estoy utilizando el tono canario y para lo que es la playera de nuestro osito estoy utilizando el color rojo. Estos son los dos tonos de hilaza que voy a utilizar. Como les mencioné anteriormente todo mi osito está tejido con un gancho de 2 milímetros. También ocuparemos un par de ojos de seguridad. Estos son de 7 milímetros. Hilo para bordar en color negro. Aguja lanera, aguja para bordar, relleno, tijeras, marcador de puntos, alfileres. Y todo lo que ustedes necesiten para la realización del amigurumi como tijeras, algún palito para poder rellenar muy bien nuestro muñequito, etcétera. Y pues ya, ahora vamos a comenzar con el paso a paso. Bueno, vamos a comenzar haciendo la cabeza y el cuerpo. Ambos se tejen en una sola pieza. Entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. y aquí dentro de nuestro anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos esta hebra para cerrar. Ahora, en la vuelta número 2 vamos a trabajar un aumento en cada punto. Es decir, que vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos en un punto. tejemos 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y de esta manera vamos a tejer un total de 6 aumentos y terminamos esta vuelta con un total de 12 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 3 vamos a trabajar una serie tejiendo un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Entonces, en el siguiente punto, hacemos un punto bajo. Podemos colocar aquí un marcador de puntos para saber dónde inicia y termina cada vuelta. Entonces tenemos nuestro primer punto bajo. En el segundo punto vamos a tejer un aumento. Es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y de esta manera vamos a tejer hasta el final de la vuelta tejiendo un punto bajo, un aumento y terminamos con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer una serie de 2 puntos bajos, un aumento. Entonces, hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Lo mismo, esto lo repetimos hasta el final de la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento y terminamos con un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5, continuamos tejiendo aumentos y esta vez vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Lo repetimos hasta el final de la vuelta tejiendo 3 puntos bajos, un aumento y debemos finalizar con un total de 30 puntos bajos. Una vez que terminamos de tejer la vuelta número 6, en la vuelta, perdón, la vuelta número 5, en la vuelta número 6, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ya sin realizar aumentos. Entonces, terminaríamos esta vuelta con un total de 30 puntos bajos. Ahora sí, en la vuelta número 7, vamos a tejer una serie de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto realizamos un aumento. Lo mismo, repetimos esta serie hasta el final de la vuelta, tejiendo 4 puntos bajos, un aumento y debemos terminar con un total de 36 puntos bajos. Posterior a esto, vamos a tejer de la vuelta número 8 a la 13, tejiendo un punto bajo en cada punto, ya sin aumentar. Es decir, que estaríamos tejiendo un total de 6 vueltas de 36 puntos bajos cada una. Entonces, voy a tejer esas vueltas y regresamos. Y listo, una vez que terminamos de tejer las 6 vueltas, vamos a colocar los ojos de seguridad. Y estos van a ir entre las vueltas 9 y 10, con aproximadamente 7 puntos de separación entre ellos. Entonces, vamos a ubicar, sería nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y listo, aquí vamos a colocar nuestro primer ojito y contamos, aquí donde colocamos el primer ojo, sería nuestro punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en el 7. Y así estaríamos colocando los ojos de seguridad. Voy a colocarlos. Y nos deben de quedar 2, 4, aproximadamente 5 puntos. Visibles de distancia entre cada ojito. Así. Entonces, vamos a colocar la contraparte y vamos a continuar tejiendo la vuelta número 14. Comenzaremos tejiendo una serie de 4 puntos bajos. 1 2 3 Y posterior a eso vamos a tejer una disminución invisible que se realiza tomando únicamente las hebritas delanteras. Tomamos la primera hebra. La segunda. Y realizamos aquí un punto bajo. Y de esta manera estamos haciendo una disminución. Entonces, vamos a continuar tejiendo, es lo mismo, 4 puntos bajos, una disminución hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a tejer una serie de 3 puntos bajos, una disminución, lo mismo hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 16 tejeremos 2 puntos bajos, una disminución, lo mismo hasta el final y terminamos con un total de 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 17, un punto bajo, una disminución y terminamos con un total de 12 puntos bajos. Una vez que terminamos la vuelta número 17, rellenamos la cabeza y continuo con ustedes para tejer la vuelta número 18. Una vez que estamos por finalizar la vuelta número 17, aquí estoy realizando la última disminución. Y voy a cerrar este punto ya con nuestro color rojo. Vamos a realizar el cambio de color. Aquí lo que yo hago ya es cortar la hebra amarilla. Ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 18 tomando únicamente la hebra delantera. Tomando únicamente la hebra delantera. Y vamos a tejer aquí una serie de un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y esto lo repetimos hasta el final de la vuelta tejiendo un punto bajo, un aumento y terminamos con un total de 18 puntos bajos. Ahora con estas dos hebritas lo que yo hago es realizar un par de nuditos y ocultamos dentro. Vamos a continuar tejiendo nuestro punto bajo y aumento. En la vuelta número 19 ya vamos a trabajar tomando nuestro punto normal y vamos a trabajar una serie de dos puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y en el siguiente punto hacemos nuestro aumento. Y lo mismo realizamos esto hasta el final de la vuelta y debemos terminar con un total de 24 puntos bajos. Una vez que terminamos de tejer la vuelta 19 vamos a tejer la vuelta número 20 y 21 tejiendo un punto bajo en cada punto. Es decir que van a ser dos vueltas más de 24 puntos bajos cada una. En el último punto de la vuelta número 21 vamos a cambiar al color amarillo. Ya cortamos el rojo. Ahora vamos a tejer la vuelta número 22, 23 y 24 tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya en color amarillo estaríamos tejiendo tres vueltas más de 24 puntos bajos cada una. Aquí ya terminé de tejer mi vuelta número 24. Ahora en la vuelta número 25 vamos a comenzar a cerrar ya lo que sería el cuerpecito de nuestro Winnie Pooh y vamos a tejer una serie de dos puntos bajos. Uno, dos y una disminución. Repetimos esto un total de seis veces o bien hasta terminar la vuelta y finalizamos con un total de 18 puntos bajos. Y vamos a rellenar el cuerpecito y terminar de rellenar bien la cabeza. Aquí ya rellené bien la cabecita y también un poquito el cuerpo. Ahora vamos a tejer la vuelta número 26 que sería nuestra última vuelta tejiendo un total de nueve disminuciones. Tomando disminuciones invisibles, como les comenté anteriormente, tomamos solo las hebras delanteras, tomamos una, tomamos la siguiente y realizamos aquí el punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener un total de nueve disminuciones para terminar con un total de nueve puntos bajos. Y listo, una vez que ya terminamos de tejer las disminuciones vamos a cortar la hebra un poquito larga para que se nos sea más fácil cerrar el orificio que nos quedó. Y ahora con ayuda de una aguja lanera o una aguja sin punta vamos a ayudarnos para cerrar el orificio que nos queda aquí abajo. Ya que insertamos nuestro hilo en la aguja vamos a pasarla por las hebras delanteras tomando únicamente las hebras delanteras de esta manera. Una vez que llegamos al final simplemente vamos a jalar y de esta manera se cierra. Aquí simplemente ya vamos a rematar. Así es como yo lo realizo y la verdad es que no he tenido ningún problema con mis amigurumis. Y aquí ya simplemente vamos a ocultar la hebra. Aquí lo que yo realizo es jalar un poquito para tratar de que esta parte nos quede plana. Jalamos y terminamos de ocultar la hebra. Y así es como nos queda la cabecita y el cuerpecito de nuestro Winnie Pooh. Ahora vamos a continuar tejiendo las piezas que nos faltan que son las orejas, su nariz, brazos, piernas y su colita. Comenzaremos haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos. Y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto. En total serían 8 aumentos. Y terminamos con un total de 16 puntos bajos. Entonces en el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Así hasta el final y tener los 16 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3 y 4 tejiendo un punto bajo en cada punto. Son 2 vueltas más de 16 puntos bajos cada una. Una vez que terminamos de tejer la vuelta número 4 vamos a terminar aquí con un punto deslizado. Cortamos la hebra un poco larga para después coser. Le damos forma a la orejita. Y de esta manera nos queda, tenemos que hacer dos piezas iguales. Ahora vamos a continuar tejiendo lo que serían sus patitas. Igual con nuestro color amarillo, iniciaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. En la vuelta número 2 vamos a trabajar aumentos, un total de 6 aumentos, un aumento en cada punto. Y terminamos esta vuelta con un total de 12 puntos bajos. Llevamos un aumento. 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Y terminamos igual con 12 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a tejer aquí 3 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, seguido de aquí vamos a realizar 3 disminuciones. 1, 2, 3, y terminamos con 3 puntos bajos. Y terminaríamos esta vuelta con un total de 9 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5 y 6 tejiendo un punto bajo en cada punto, que vendría siendo dos vueltas más de 9 puntos bajos cada uno. Una vez que terminamos de tejer la vuelta 6 vamos a rellenar y vamos a darle forma al piecito para que las disminuciones nos queden del lado de arriba. Aquí se ven. Ahora vamos a cerrar nuestro piecito. Lo vamos a juntar de esta manera, verificando que las disminuciones nos queden justo aquí al centro. Por ejemplo, si su inicio y fin de cada vuelta les quedó aquí, pues simplemente tienen que tejer los puntos necesarios para llegar a esta parte de atrás. Y aquí vamos a cerrar la pieza con 4 puntos bajos, tomando de esta manera. Hacemos 1, 2, 3, y 4. Una cadena para rematar y cortamos la hebra un poquito larga para después coser. Y lo mismo, vamos a realizar dos piezas iguales. Continuamos tejiendo los brazos. Vamos a iniciar con nuestro color amarillo. Y iniciaremos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2 y 3, tejiendo un punto bajo en cada punto. Son dos vueltas más de 6 puntos bajos cada uno. Ahora, en el último punto de la vuelta número 3, vamos a cambiar a nuestro color rojo. Vamos a cortar ya nuestro hilo amarillo. Y como lo hemos hecho anteriormente, con estas dos hebritas, hacemos un par de nuditos y ocultamos dentro para que sirva como un poco de relleno. Los brazos no llevan como tal un relleno. Bueno, ahora vamos a tejer la vuelta número 4 y 5, tejiendo los mismos 6 puntos. Estaríamos haciendo dos vueltas de 6 puntos bajos cada una en color rojo. Una vez que terminamos de tejer las dos vueltas, vamos a cerrar nuestro bracito de la misma manera que hicimos con la piernita. Vamos a poner de esta manera nuestro trabajo. Y vamos a cerrar tomando ambos puntos. 1, 2, y 3. Cadena para rematar, cortamos la hebra igual, larga para después coser al cuerpo y realizamos dos piezas iguales. Vamos a continuar con lo que sería la naricita de nuestro oso. Lo mismo con color amarillo, con el que hemos trabajado. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto y terminamos con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a trabajar una serie de un punto bajo. y en el siguiente hacemos un aumento. Esto lo repetimos hasta el final de la vuelta. Un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento y terminamos esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. Vamos a tejer nuestra última vuelta, que sería la vuelta número 4 y aquí vamos a trabajar un punto bajo en cada punto, ya sin aumentar y estaríamos terminando esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. Una vez que llegamos al final de nuestra vuelta vamos a terminar con un punto deslizado, cortamos hebra larga para coser y así es como se va viendo. Ahorita vamos a tejer primero todas las piezas y después realizamos lo que sería el bordado de la nariz. Lo que nos falta por tejer sería la colita, que es muy fácil de realizar. Simplemente hacemos un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Jalamos y en la vuelta 2 tejemos lo mismo los 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Le damos forma a nuestro anillo tejido y aquí terminamos con un punto deslizado, una cadena para rematar, cortamos hebra. Esta hebrita la podemos usar como relleno, ya que como es una pieza muy pequeña, pues no, no le vamos a colocar relleno. Y listo, así es como nos queda. Ahora vamos a tomar nuestro osiquito, nuestra nariz del osito y vamos a bordar su nariz. Vamos a necesitar hilo para bordar en color negro. y vamos a realizar aquí un pequeño triangulito entre la fila 3, perdón, 4 y 3. Vamos a insertar aquí nuestra aguja y vamos a tomar 1, 2, 3, 4 puntos. Aquí. Insertamos. Y después entre la vuelta 1 y 2 aquí al centro. Sacamos. y realizamos el triángulo. Una vez que ya tenemos el contorno del triángulo, ahora lo único que vamos a hacer es seguir dando pasaditas de esta manera, así. Y así. Continuamos dando pasaditas y así es como vamos rellenando el pequeño triángulo que hicimos. Y así. Voy a continuar dando pasaditas hasta terminar de rellenar todo el triangulito. Una vez que terminamos ya de rellenar el triángulo, vamos a realizar una línea vertical, justo aquí en la puntita. Hacia abajo. Yo le voy a dar doble pasada. Así. Ya por la parte de atrás realizamos el remate y cortamos la hebra. Ahora con nuestro mismo color negro, con nuestro hilo para bordar. Vamos a bordar las cejitas de nuestro osito. Estas van a ir justo arriba del ojo. Tomando aproximadamente tres puntos y formando una diagonal hacia arriba. y y y y y y y y y Ahora vamos a armar todo nuestro muñequito. Les voy a explicar la posición en donde va cada pieza y me voy a ayudar con alfileres para sujetar todo. Muy bien. Nuestro hociquito va justo aquí. Entre los ojos una línea abajo más o menos. De esta manera y le vamos a dar forma para que quede así. Y conforme vamos cosiendo y vamos llegando al final hay que colocar un poquito de relleno aquí dentro. La colita pues va en la parte de atrás al centro. Las piernitas las vamos a colocar aquí al lado. De esta manera. Tomando aproximadamente dos, cuatro vueltas del cuerpo. Dos, cuatro, cinco, seis. Con dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro, cinco. Con cinco puntos de distancia entre la colita. Así. Los bracitos los vamos a colocar así de esta manera en un poquito en diagonal. Aquí en los brazos y las piernas. Yo les sugiero que aquí en la puntita demos una pequeña puntadita aquí sujetando al cuerpo para que nos quede fijo. Así. Y por último las orejas. Ahorita les voy a dar la posición exacta. Déjenme colocarlas primero. Y listo. Y Thompson. Yancy. Yлена. Y papa. Y têmных. Yég. Y. y así yo las estoy colocando entre las vueltas 1 2 entre la vuelta 3 y 4 y tomamos 1 2 3 4 5 vueltas hacia abajo quedan aproximadamente a 2 4 a 5 puntos de distancia del ojito 24 aquí la voy a posicionar mejor 5 puntos de distancia del ojo entre tomando las vueltas 4 5 6 7 8 las vueltas 4 a la 8 de la cabeza entonces yo voy a coser todas las piezas fuera de cámara y regresamos ya con el resultado final igual si se les complica la forma de cómo coser las piezas tenemos ya un pequeño vídeo en el que estamos armando me parece que es un conejito entonces les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción aquí ya les dejé las posiciones ya les expliqué cómo en qué posición va cada pieza entonces pueden ir a ver el vídeo del armado de cómo es que yo realizo la costura de las piezas para que les sirva de ayuda entonces coso esto y regresamos y listo una vez que terminamos de coser todas las piezas así es como se ve ya nuestro winnipoo terminado espero que les haya gustado este tutorial se animen a tejerlo y si es así no olviden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales les voy a dejar el link en la cajita de descripción muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tutorial